¡Ey! Buenas tardes aquí WillRs Comentando esta mano de vuelta con Un nuevo episodio de Mundo Wigeta y estamos muy a Tope. Pues sí, cierto De hecho en el anterior episodio volvimos A alcanzar los 100.000 me gusta Y por ello, nuevo capítulo hoy Estamos al 100% y de hecho Un montón de novedades Al 100% me sé de uno que Está un poco... Bueno, cierto Comenta lo que te ha pasado Willi por si no has visto el directo Pues mira, estábamos aquí Yo estaba allí tan tranquilo, iba un poco apurado Con los vídeos porque justo había venido de viaje, ya sabéis Y tal y cual. Bueno, resumidas cuentas. Me despido esta mañana A las 5 de la mañana Y bueno, pues he estado... No me he encontrado muy bien del estómago y he empezado a vomitar Tengo un virus, me ha dicho el médico, así que pues Bastante que he conseguido encontrarme Un pelín mejor y he subido aquí a grabar A mis avengetas, a metido en Discord Y ya está. Que hablando de Discord, que bien traído Chicos, podéis entrar al grupo de Discord Que tenéis abajo en la descripción por si lo queréis descargar Que es lo que utilizamos desde hace bastante tiempo para grabar todo Y por eso nos escucháis con esta calidad tan espectacular Aunque hay que decir que a mí se me Escucha todavía con un poco de eco porque Claro La habitación está vacía Sí, pero oye, que también hay que valorar el hecho de que Pese a que estés con fiebre cagándote encima Aún así Es como que si veis que hace algún corte durante el vídeo pues es porque se está afiñando Pero vamos, que aún así Aquí estamos, eh. No fallamos Ni un día ni con fiebre, Willy Al pie del cañón. Bueno, y cuenta Por qué estamos cogiendo tanta arcilla Es verdad, porque yo me he lanzado aquí a la arcilla Porque nos lo pidió el rey No, en realidad no. En realidad me acabo de acordar que nos lo pidió el rey en realidad, eh Ostras, pues sí, sí lo podíamos entregar también Vale. Lo que hay que hacer, para la que no lo sepa, es entregarle a la arcilla Pero lo que vamos a hacer es dejar eso, digamos que para un futuro Porque ahora mismo vamos a poner, digamos que arcilla Hemos llegado a esta conclusión que Vegetta ya hemos dicho, oye, y si colocamos la parte de abajo de arcilla Y esto se debe a que no queríamos colocarlo con madera porque a Vegetta se le ha ocurrido algo muy inteligente en caso de Incendio Exacto. Y en caso de que haya un tornado y demás Queremos que la parte, digamos que inferior esté un poco también resguardada Entonces en un futuro, ¿qué haremos? Sí, los cofres los meteremos en la parte de abajo Es decir, es como una especie de búnker De hecho en los comentarios del anterior vídeo la gente decía Oye, estaría guay que hiciese un búnker Para guardar vuestros materiales Y lo veo muy buena idea porque sí que viene un tornado o lo que sea Que se pueda llevar algún bloque de la casa Pero que no se lleve materiales importantes de nuestros cofres Exacto O sea que creo que está todo muy bien pensado Y bueno, iba a empezar hoy con el mod de la destilería Y digamos que de los brebajes y todo ese tipo de cosas Le he mirado un poco por encima pero tampoco he podido estar aquí preparado a tope Pero como tenemos todavía, digamos, que colocar todo eso Tampoco... ¡Uy! ¡Uy! Es eso Importa demasiado Lo primero es tener la casa Pero aún así, tengo un par de cosas que os voy a enseñar durante este episodio Que si no se me olvida Veréis y fliparéis también Tengo varios stacks de 64, ¿eh? Yo tengo... También tengo dos y pico O sea que yo creo que ya es suficiente Que nos hemos ponido aquí muy arriba Bueno, es que... Vamos Que si queremos, lo mejor Porque para nuestra casa, lo mejor Exacto Y para nuestros suscriptores También Eh... A ti es un nuevo invitado en la casa, ¿eh? Por cierto ¿Quién? Un tío de verde Cabellito Ah, de verdad Eh... Guillermo el guardia Que es... Ah... Pues es granjero Y la gente nos preguntaba que nos daba... Uy, perdón Y... Nos da... Lana y luego tijeras ¿Veis? Aquí nos da también tijeras Así que bueno, no está mal Lo vamos a intercambiarlo Como tenemos muchísimo hilo Pues está bastante guay Uy, como somos tan famosos Como somos tan famosos Ya están viniendo aquí Pues para ver nuestra nueva casa ¿Sabes? De verdad Se ha corrido la voz por Cogran... Cogrance Eh... Toma, toma Cogrance Toma No, no, pero hazlo Mételos en el horno Ah, vale Al horno hace falta para hacer... Claro, claro Vale, vale, vale Pues al horno todo Venga Ahí está Y luego esto lo tintaremos O lo podemos dejar también A lo mejor de ese toque así Marroncillo Que parece un poco como... Lo he dejado yo el baño hoy Eh... Vale Si quieres Bueno, baño Que también dejaste el mío el otro día A ver... Eh... La gente no sabe que... Os cuento lo que pasó Os cuento lo que pasó Llega Willy Estamos grabando aquí unos vídeos Que por cierto Esos vídeos los veréis dentro de poco En tu canal ya lo han visto, ¿no? Creo Sí, ya lo han visto Pues bueno El caso Que empezamos a grabar Terminamos Hijo Willy Me voy para casa Pero antes de irme a casa Vegetta ¿Dónde está tu bate? Digo, ahí abajo Un segundito Me voy a pasar Y traca, traca Y luego me dice Uff, la gata Cómo se ha cagado Pues sí, claro Es que pone por vales Aparte, eh La gata de ahí No, no Y que por cierto No te he dicho nada Pero tú también Cogiste Cerraste la puerta Cuando te fuiste Y la gata No podía entrar A hacer sus necesidades Y me empezaba a maullar Y por eso me di cuenta De que habías cagado Porque dije ¿Por qué? Ya he hecho esa puerta Ya había sido Claro, para que... Porque... ¿Sabes? Para que no hubiese ahí Imagínate el ojo abierto Y de su gravitación Sí Bueno, Willy Arcilla cocinándose Necesitamos más carbón ¿Qué estás haciendo tú ahora? Mientras tanto He ido por comida No sé He hecho también algo productivo No me acordaré muy bien de qué Y estoy cogiendo ahora mismo Todas las cosas Del rustic Que es este mod Que me va a llevar la granja A nuestra isla Oye, la tormenta Poco se comenta Eh, Willy ¿Me puedes hacer TP? TP ¿Estás a punto de morir Por las arañas? A puntito, sí Vale, gracias Ok Me han dejado un poquito fino Vale Decía la gente Que esta casa se parecía A la de Apocalipsis Minecraft La temporada 1 Pero en realidad Es que la gente No ha visto Prácticamente nada Esta casa va a tener Un montón de pisos Y va a ser la leche Esto es Solo la base Es decir, la entrada Lo que hemos hecho Ha sido la entrada Y el hall 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 Me encanta La verdad La palabra hall Hall Vale, por cierto Ha quedado muy chulo Esta zona de árboles Que hiciste Y muy útil también Hombre, es que En vez de irnos poniendo Una para otro Teniendo aquí todo Sabes, aquí cerquita Luego ya lo estructuraremos Mejor y demás Pero creo que sí Está bastante chulo Lo que necesitamos Es mucho más carbón Tengo un montón de cristal ¿Quieres? ¿Lo colocamos arriba? Todavía no ¿O cómo? Willy, Willy Ostras, la estoy liando Uy Con ladrillos A ver si puede hacer Ah, no Que liada Si Se va a estar liando Así Vale, a ver ¿Qué te parece Si colocamos esto así? ¿O no es lo que buscamos? Bueno No es lo que buscamos Vale, pues se busca Un tinte gris Que esto se hace con hueso Y con tinte de calamar Tinte gris Porque hay un bonito contraste Con las paredes claritas El suelo oscuro Entonces le da un toque De elegancia Cuando entramos Exacto Señorial Como nosotros Exacto Esto por aquí Bueno, ahora sí que tengo La cilla de la buena Vale, sesenta y cuatro Bueno, bueno Un momento Deja meter eso aquí Un momentito Aquí esto Perfecto Y soy yo que está viendo Un tornado aquí No, tornado no Simplemente que cerca Debe ser que se está generando algo Pero vamos Que estamos seguros Es más La gente dice Tened cuidado con los tornados Y es más Seguramente Craftemos Un avisador de tornados Yo también soy yo Vegetta y tornado en casa Uy Jeje No, no, no Que va, que va ¿No está formando un tornado? Pero allí lejos Vamos a ver, Willy Lejos No te preocupes Verás como acaba llegando aquí Eso está Tomar por saco Hijo mío Vale Nosotros mientras tanto Vamos picando aquí Un poquito madera También es verdad Que la madera Se está volando para allá Pero vamos Es una tontería Delphi, ¿Dónde estás? Voy a hacer una visita a Delphi Delphi, pero si Delphi no necesita visitas Si Delphi es un ¡Qué rech! Si lo es Pero igual sale volando Igual tiene complejo de pájaro Y acaba volando Hacia el tornado Igual es un pez volador Oye, también Una de dos O tenemos muy mala suerte O estamos en zona de tornado Si, igual estamos Simplemente en época de tornados Tornado, tornado El que tengo aquí colgado Oye, tengo aquí un montón de patatas ¿Quieres que las lleve? Perdón, patatas y carbón Vale, carbón Si necesitamos un montón Vale, es más ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar el tempus Vale, me llevo esto ¿Sabes que los cultivos Que teníamos ¿Los has quitado tú? Eh... No En casa no No Estos que teníamos aquí Eso sí Eso los he llevado a la isla ya nuestra Ah, vale Pues justo lo iba a decir ahora Algo que sea bastante productivo Llevar estos cultivos a la isla Para que poco a poco se vea Uf, dormimos Porque está caiendo una tormenta hoy Que bueno En la cueva y casa Por supuesto Al MTP No me apetece andar hasta allí Además así visito a Willy Es verdad Oye, y tu palma Willy Igual es que yo dormía afuera Dormía con Willy ¿Dónde está Willy, Willy? Está por aquí, ¿no? Willy ¿Willy? Vaya, vaya ¿Igual se ha ido con la Sier? Pues igual sí, eh Oye, la tormenta perfecta esta Voy a bajar un poco el volumen Porque... Sí, pero tienes que bajar el volumen en general Porque ninguno del climatológico Te deja bajarlo Vale Entonces, Willy Tengo de todo Para empezar a decorar un poquito nuestra casa Tenemos para... Tengo también tintes O sea, todo lo que te puedes imaginar Lo tenemos Aprovechamos el tiempo Y si quieres también aprovechamos Y empezamos a hacer la parte de abajo de los cofres Y... ¿Tú podrías también aprovechar incluso más? ¿Y qué ibas a hacer del mod? Eh, eso es lo que voy a decir Voy a empezar a colocar lámparas Y... Digamos que una especie como de candelabros Que se pueden colgar arriba Que quedan muy guay Para no tener que utilizar las típicas... Eh... Antorchas y demás Que vas a flipar Voy a flipar Que también te digo que de esto No es de lo que va el mod, eh Es decir, este mod va un poco así Como ya os hemos dicho De destilar Eh... Brebajes En plan, puede ser alcohol Puede ser también otras cosas Así que ya lo veremos Pero yo creo que para el siguiente pie estudio Si me encuentro bien Lo podré mirar Es que como no tengo el ordenador Es decir, aunque me encuentre bien No puedo mirar nada Tendría que ver los vídeos desde el móvil Y... Tinte cian Estoy viendo como se hacen los tintes Porque el tinte gris No tengo muy claro exactamente como se hace Eh... Sí, azul Uy, perdone, uy... Negro y blanco Negro y... ¿Y tenemos negro? Tengo aquí quince de negro, sí Y blanco Blanco también... Y harina de hueso, veintiocho Ya está, hijo Si es que es preguntar Y voy a detenerlo Vale Ya está Se llama productividad Vale, a ver De uno en uno Tenemos aquí Dame toda la arcilla... La terracota que tengamos Perfecto Y donde has plantado Dices, ah, aquí veo las plantaciones chungas estas Vale Vale, entonces me imagino que esto Para tintarlo será muy similar Vale Voy para allá Uff, terracota gris Vegetta Tenemos un problema, eh ¿Por qué? ¿Te acuerdas de que en una temporada De Karmalan Los colores? No me lo creo Bueno, tampoco queda mal, eh No queda mal Pero te voy a decir Cuál es exactamente El color gris Porque a lo mejor Es un crafteo súper sencillo A ver El gris es con Cyan ¿Con Cyan? Sí Que paradoja, ¿no? El gris es con Cyan Vale Pues azul Nuestro amor es azul Necesitamos la pila azul ¿Y tenemos en casa? Eh, claro Pero ya no podemos Deshacer esto, eh Mmm, ma Podríamos decir Que ha sido una liada Pero por un fallo de un mod Así que técnicamente No se considera como tal Exacto Y no ha sido culpa nuestra Exacto Pues ya está Me lo ponía ahí, eh Pero le he dado igualmente Hoy de hecho Hoy de hecho Deberíamos Debería la gente tener en cuenta Que da igual Lo que Lo que hagas mal Willy ¿Sabes? Que te tienen que perdonar Porque estás malo Exacto Willy está con fiebre Es decir Si ahora mismo Quema la casa Se lo perdonamos Si ahora mismo no da y me gusta Oh no Mira, ven aquí Estoy cogiendo carbón, nene Vale, ok Tranqui Que pum, que pum Vale, le hago te pego Oye, estoy viendo una cosa Que muevo un montonazo Y mira, mira, mira ¿Ves esto? Se me podrá poner bombi Pero mira aquí Toma Bombillas Se cae No, bombillas no Velas Que tengo yo aquí Ostras Son como para Pues a mí sabes que soy muy de velas Mira, mira, mira Mira que muy queda En mi casa siempre tengo velas Pero Ahí pegado Bueno Se puede colocar en el centro de la estancia Que caiga Pues yo lo haría Yo lo haría Mejor en el centro Vale, también tenemos que pensar lo siguiente ¿Cómo queremos el techo de la casa? ¿Qué material? ¿Qué color es? Pero a ver Va a haber segundo piso, ¿no? Claro Vale, entonces Es decir, esas escaleras Ya las he hecho para el segundo piso Aquí estaría el segundo piso Debemos ver Qué color queremos el suelo del segundo piso Que concuerde con el color del techo del primer piso Vale, me gusta Estos Estos sujeciones Pero las tendríamos que colocar en el centro de alguna estancia Sí, sí, sí Exacto Lo haremos Pero en el momento Bueno, se queda ahí para que nos acordemos de cómo eran Vale Entonces Willy ¿Me ayudas si quieres a esto o qué? Esto Sí ¿Va a ser, digamos que El mismo tamaño O va a ser el doble? Es decir Utilizando esto y el jardín trasero Eh, va a ser el doble Vale, vale, vale Y esta casa nuestra Luego va a tener una parte ¿Sabes lo que haría yo aquí? Aquí hay una zona de jardines Donde yo puedo colocar mi viñedo Y entre el viñedo Tú colocas tu casa del sabio En esta zona de atrás ¿No te gusta, no? Eh, no Esto va a ser parte de la casa Ah, mira Escucha Escucha Luego aquí Eh, lo colocaremos con madera Piensa que aquí a lo mejor están las habitaciones de los niños O lo que sea Y luego Más allá Podemos extender un poquito más la isla Y podemos hacer Adosados a la isla Islas adosadas a esta isla Uh ¿Sabes? Y ahí si quieres haces tu zona de viñedo Y yo hago la zona del sabio Vale Pues me parecen palabras muy sabias No tenemos lápiz azul ¿No hemos dicho? Dime Lápiz azul y no teníamos, ¿no? Eh, no he mirado Porque yo he empezado a hacer esto de aquí abajo Para que cuando baje digas Ostras tú, Vegetta Que crack Tinta azul Claro tenemos Eh, no tenemos lápiz azul y no Vale, pues bueno Ya nos preparamos para el siguiente episodio El tema de los colores Que ya es mala suerte, eh Que crack, Vegetta O poder, escuchad Gracias Podemos ir a una cueva A buscar la piglazuli Uy Y ahora mismo la cueva No viene bien por el tema del carbón Y más cosas Pero bueno Y matamos dos pájaros Igual tenemos ¿Sabéis lo que molaría? Colocar la cueva Mira, oye Y este material Uli, uli, uli Debajo de casa ¿Sabes? Que la cueva empieza aquí Y este material El slay De rustic Justo del mod Que quiero utilizar yo Pues escucha Esto es como la arcilla Arcilla gris Exacto Y mira, además Hay como una diferencia A ver si notas la diferencia Entre este Y este Sí, bueno A los vértices Lo corto Por eso ¿Y cuál te gusta? Me gusta más el plano Vale Más fácil Pues ya está No, no, no Ya está, ya está Vale, pues Ya tenemos el suelo Un material natural Que no se puede quemar Y encima lo encontramos En las cuevas Ni he hecho aposta, hijo Qué oportuno, eh También te digo todo esto Así somos nosotros La gente pensará Que es casualidad Pero No, la suerte se busca Y nosotros la encontramos La suerte no se busca La suerte se encuentra Cuando eres un crack Eres un crack En verdad, eh Yo muchas veces Me despierto por la mañana Y digo Qué crack estoy hecho, eh En plan, qué, cómo mola la vida Haciendo crack, ¿verdad? Sí A veces no tanto Eh Porque dices Qué pargueras son los demás Yo cuando me desperté esta mañana A las 5 de la mañana Y he visto Y te has sentido como un crack Has dicho Menudo mojada Acaba de plantar Qué crack soy Es que ha sido Se pasa muy mal, eh Porque si tienes fiebre Bueno, tienes fiebre Pero cuando Mira, yo una vez Estuve tan mal del estómago Y que tenía que Eh, ¿por qué sigue bajando más? Willy, 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 Willy Sí, esta va a ser nuestra cueva natural Ah, vale Que muchas veces Bueno, una vez Eh Yo me dolía muchísimo la tripa Y tenía una cagalera Porque era gastroenteritis Y estaba tan mal Que me acababan poniendo una inyección en el culo ¿Te has puesto una inyección en el culo? Una vez Pero porque Me picó algo Pero hoy, hoy Hoy, no, que va, no, que va Entonces Tampoco estás tan mal ¿Pero una inyección en el culo? ¿De qué? Sí, me la puso el doctor El doctor Inyecciones en el culo Ya ves por dónde vas Pues ten cuidado, eh Porque con los doctores Igual que a veces pinchan Sin tener que pinchar No, este me pinchó Porque decía Uy, uy, estás fatal Dice Bájate los pantalones Ay, pellín Y nada Eh, cogió Y no te voy a hacer bromas Y toma En todo el culo Y luego Qué dolor, eh Pero vamos Se me ha pasado el dolor de tripa Y de todo A mí igual Mira, yo estaba Estuve como una semana Con picores En plan, que tenía como ronchas ¿Sabes? En plan Trozos así rojos en la piel Y era como si una picadora de mosquito Pero en gigante Y... Ah, cuando estuvimos en Ibiza Ah, bueno, sí Pero, sí Por eso porque soy alérgico A los mosquitos desde aquel día Entonces Esto yo era pequeño, ¿sabes? Sí Y de repente Hasta que mi padre Un día o una noche Me empezaba a subir la rocha Hasta después de una semana Como empezaba a subir Como por el cuello Y me costaba un poco respirar Y dijo Mi padre, mira Déjate de tonterías Nos vamos al médico A las urgencias Y fui al hospital Y dijo Esto no te preocupes Y me pinchó en el culo Un urbasón, además ¿Sabes? En plan, un relajante Y claro Yo me mantuve ahí Un poco la compostura Pero después salimos del hospital Y dije Mi padre, papá Vamos a sentarnos aquí Que me doy un montón en el culo El urbasón es para las alergias Sí, sí Es como cuando te pica una avispa En casa teníamos Tú y yo, ¿no? Sí, pero este era Este aquí En el culo Sabéis que tengo aquí Un montón de pastillas tuyas Y cosas que te tomabas Por la mañana De vitaminas de esas Es verdad Es que estaba bajo ¿Sabes en qué estaba yo bajo? En la vitamina del sol Ah, pues yo a mí es que No hay problema Me entra todos los días Todos los días me da el sol ¿En la cara? En Minecraft, digo Pues un día Porque te llamas varios días nublado O sea, aquí en Minecraft, ¿eh? Sí, pero bueno Coge ese y dices Sol Pues ya está Vale, esto por aquí Ahí estamos Me estoy hinchando aquí Oye, muy guay Este agujero que hemos hecho aquí Porque la gente dirá ¿Para qué es esto? Vale, espérate Haz un agujero ahí Justo debajo Que voy a tirar un cubo de agua Para subir Cuando se es crack Que no le gusta el nene algo No, ya está Perfecto, ¿no? Sí Vale, perfecto Oye, pues no os ha quedado nada mal, ¿eh? Además voy a colocar Los ¿Cómo se llaman? Slate Vale, dime si te gusta, ¿eh? A ver que Porque a lo mejor te gusta más La arcilla negra ¿Hay arcilla negra para hacer? Es justo lo que necesitábamos Sí, sí, perdón Me ponía la arcilla gris Que no era gris Que nos han timado Uf Queda muy guay Muy liso No se notan, digamos que nada Las juntas De uno a otro O sea, espectacular Uy, además, ¿eh? Tú eres muy... Últimamente estás muy puesto En temas de arquitectura Y decoración, ¿eh? Sí No, la verdad Yo es que no aprecio Muchas cosas de arquitectura Y digo, mira Como se llama ¿Sabes? Yo hago siempre la relación Entre cuánto cuesta Y cómo de útil es ¿Sabes? Y ya está Yo hubiese sido buen decorador De interiores Y arquitecto ¿Sabes lo que me gusta a mí más Que digan... ¿Sabes? Que te digan en plan Esto, ¿sabes? Yo dije Esto es lo que tendrías que utilizar Aunque es más caro Y tú dices Vale, ¿cuánto de caro es? Y cómo de mejor me sale Y dices Pues mira Esto tienes que haberlo cada 10 años Y esto tienes que haberlo cada 20 Entonces, si te cuesta un 50% más Te sale mejor utilizar el que te dura 20 años ¿Sabes? Te sale mejor a la larga Digamos que si a mí me lo explican así Y ya está Mira, por ejemplo La madera Tiene más cuidados Que la... El porcelánico Sí El suelo Pero claro ¿Qué queda más bonito? Lo que salga más barato No A ver, no Sale más barato la madera Pero el porcelánico Tiene menos cuidados Lo cual quiere decir que ¿Sabes? Que te sale a la larga Más barato el porcelánico Claro, que a lo mejor Tiene que venir alguien A cuidar de la madera O cada 2 años o 5 A repasar el parque O lo que sea, ¿no? Exacto, exacto Entiendo lo que dices Sí Nosotros en verdad somos La madera cruje La madera cruje además, ¿sabes? Oh, dímelo en la casa esta que estoy Si parece que hay niñas muertas Por aquí siempre todos los días Y te cruje la... Vegetta Niña muerta No sé Pero he encontrado un bioma Debajo de nuestra casa ¿En serio? Con cristales azules Vale, es que aquí es donde se generan Los cristales azules Me lo he inventado Bueno, pues muy... Bueno, bueno Aquí tenemos un cuevote Que flipas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Sí, sí Oye, pues ya sabemos A dónde tenemos que ir Sí, encima tenemos Nuestra zona de cofres Y delante Una zona para hacer cuevas A ver, esta zona de cofres Para el siguiente episodio Me comprometo a que esté mejor Bueno, de hecho Igual para el episodio siguiente Porque hemos dicho Que en esta temporada No queremos escatimar en gastos Ni queremos estar Perdiendo el tiempo Entonces ¿Qué te parece si para el siguiente episodio Igual vuelve Trotuman? Para el siguiente... Bueno, bueno, bueno Que he precipitado Si llegamos A 100.000 me gusta Y la gente en los comentarios pone Que vuelva Trotuman Igual vuelve Igual no Es que también tenemos que mirarlo Pero... Igual vuelve A ver, si no es mañana Yo creo que de una semana aquí Al menos una semana Va a estar aquí Igual son dos días Igual es uno Igual son cinco Vale, vale Nos comprometemos Si la gente vota muy positivamente Los últimos vídeos Aquí esta misma semana Trotuman ya está por acá Madre mía ¿Y Baki Pandi en un futuro? Sí, yo a Baki Pandi He visto una cabra por allí Que se parecía Pero no era ella Intentado hablar con ella Me dijo cuatro tonterías Y dije no eres Baki Pandi Y la maté Pero tiene poderes telequinésicos O sea, se come de la... Mira, Baki Pandi es muy como yo Que está muy cagona Eh, pues sí La verdad es que sí Eh... No Hombre, no obstante Si te estás cagando encima Sabes, como dato Yo tengo unas pastillas Que parecen... No, no, ya ves Uff ¿Y no sean supositorios? No Y te tomas una pastilla Te tienes que tomar dos pastillas De esas Que son las pastillas más grandes Es como mi casidredo meñique Fíjate Uff Y son grandes Te tomas dos Y automáticamente Se te pasa la cagadera Ahora Me encanta la referencia De tu meñique O sea, yo me he mirado mi dedo meñique Como diciendo ¿Sabes cómo será? Y es el tuyo, ¿sabes? Como si dijeras No sé Claro, es que no sabéis cómo me he mirado Pero bueno, es que Y luego no cagas En no sé cuánto tiempo, ¿no? Eh... En una semana posiblemente No plantees un pino Vale, ven aquí Eh... ¿Puedes colocar tu parte de... La piedra gris? Por supuesto ¿Qué quiere la miniatura? No Un segundito Ah, no, no, no Pero deberías Deberíamos A ver, ven aquí, Guillermo Eh... Colocan de labros Ahí Guillermo Un poquito tontito Así que sale el pobre Que va Bueno, por lo menos Me hace caso Y no se va Como Willy Bueno, igual se ha ido Con otro Que era Asier Con Asier Es verdad Mmm Que esos besos Que se daban A mí no me... No me convencía demasiado Vegetta la miniatura Espérate Aquí Mmm Necesitariamos unas Unas velas de estas, ¿eh? Vale Sí, para darle un poquito más de... De toque Creo que la miniatura Es como lo que no se hacen de noche Pero tiene su encanto, ¿eh? Sí, mira Ayer fue la de la luna de sangre Muy guay También te digo, ¿eh? Sí Se viene Ah, aquí es para el otro lado Me giro Vale, Guillermo, por favor, ¿eh? Guillermo Déjate la vuelta, hijo Vegetta Uf, guardia, ¿eh? El Guillermo O sea, que ten cuidado Espectacular Bueno, espérate A ver que me cuenta Porque yo me llevo muy bien con Guillermo Le digo, mira Interactuar Mira, dice Puedes llevarte lo que quieras Pero no me hagas daño, por favor Venga, pues dame todo lo que quieras Uy, este dice Mi sueño es construir mi propia aldea Pero soy un vago Mira, como Guillermo, de verdad ¿Qué dice? O sea, ha salido a ti, Willy La verdad que el chaval Ha salido a ti A ver He hablado con él y me dice No creo que explotase solo Igual se refiere a que explote un creeper cerca Vuelvo a hablar con él Dice Mis sueños es construir mi propia aldea Uy, Guillermo Te repites mucho, ¿eh? Igual es que... Bueno, a lo mejor se le repiten los sueños No, que es tonto que... Vale, eh... Escucha, muy guay, ¿eh? ¿Qué más nos faltaría? ¿Nos ha quedado eso terminado? Pues nada, eh... Mirar un poco... O sea, estar un poco en la mina Pero yo creo que tendríamos también que ir a visitar ¿Tienes algo de arcilla que no hayas metido? Eh... No, tío Bueno, vamos a mirar varias cosas Lo primero Que creo que también nos pedía graba ¿Sabes? En plan... El rey Vamos a mirarlo concretamente Y vamos a ver si avanza o no avanza la zona del mal Oye, pero... Si ya está grabando ¿Esto qué es? Ah, un pavo ¡HOLO! Escucha, escucha Me ha pegado un fetazo, un arquero... Ah, vale Es un arquero de los bosques Tranquilo Nos encargamos Vale, un elfo ¡HOLO! Mira como muere Venga, venga, venga Ahí pilles Mira, Willy Una de esas abejas Oh, eso es de mi mod Eso es el mod que vamos a utilizar Iba a decir mi mod Toma Lívate las abejas Vale, me las llevo, ¿eh? Vale, perfecto Uf, tenemos... Hemos llegado al pueblo Uy ¿Ha avanzado? Se habrá extendido Bueno, en principio Lo que yo coloqué Parece que no Vale, igual es porque No estamos cargando Esta zona de chunks ¿Qué has colocado tú? A ver Mira, yo coloqué Ahí enfrente Ven por aquí Vale Y mira justo Ahí encima ¿Ves que hay un bloque Que sobresale? ¿Dónde los cultivos Eso? Sí Pues no ha avanzado Vale, yo coloqué Un montón de madera Aquí, mira Te voy a decir exactamente ¿De dónde? Vale, por aquí Y si ha avanzado Tenemos un problema Porque esto Tarde o temprano Llegará a nuestro pueblo Por favor Que no haya avanzado Vale, yo coloqué madera Y si ha sobrepasado la madera Estamos bastante fastidiados No ha sobrepasado la madera Vale No ha sobrepasado No, no, no Cien por cien Vale, pero yo creo Yo creo que Si estamos aquí cerca Sí que se carga Y sigue avanzando Pero si no, no Oye, y las plantas De este mod Eh, son venenosas Eh, bueno Cuando te tocas Te hacen daño Mira A ver Uy, la pro No sé si pueden hacer flechas Un pro Un proyectil De no sé qué Bueno, bueno Es más Las podríamos usar Como vallas ¿Sabes? Oh Para de defensa Exacto Al borde de nuestra casa Vale Pues muy bien Pues chicos Vamos a dejar por aquí El episodio Más que nada Porque quizás Ha durado un pelín menos Pero ya sabéis Que estoy un poco malo La verdad Y Oye Que has hecho un esfuerzo Por estar Si hoy Will No ha estado ahí Super activo Mira, si me viera grabando Vegetta Estoy en la silla Torcido de lado Para que no me durara el estómago Con un ojo cerrado Que es exagerado Que bastante Que oye Que no fallamos ningún día Y estando enfermos Pues hay que comprenderlo Y ya está Que no quiere más Exacto Así que chicos Espero que os dejéis un buen me gusta Con todo el tema De los mods Y demás Que no os penséis Que muchísimo menos Lo hayamos dejado Digamos que de lado Uy Hola, hola, hola Un pollo Me pongo a pillar el pollo Un pollo zombie Sí, sí, sí Pues ya está Muerto Muerto Así que no lo hemos dejado de lado Simplemente que primero Queremos tener la casa Para empezar a construir bien Y no tener como ver La zona de los mods Y demás Pero bueno Dejar un buen like Y nos vemos En la próxima Muchas gracias Vegetta Por estar aquí Un día más En compañía Y nos vemos A ti Adiós ¡Grrr!